Sobre la escuela Emilio Prudón en la zona norte del país y el mercado de Dajabón, les dije que les contaba al regreso, hablo con Jordi Veras, nuestro colaborador desde el corazón de Santiago. Jordi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa. Te ves muy bien en los estudios. Los amables televidentes que nos siguen. Te ves muy bien en los estudios de CDN Santiago, ¿eh? Esa es tu mejor versión. Me siento bien, me siento bien. Y te ves bien también. Gracias, gracias, Yulisa. Yo creo que es un espejo que nos estamos viendo. Muy bien. Cuéntame la escuela Emilio Prudón, Jordi. Sí, fíjate, hay que hacer un poquito de historia con relación a la escuela experimental Emilio Prudón. Hay que recordar que en esas mismas instalaciones que está ubicada, para aquellos que no son de Santiago, en la parte de la calle 16 de Agosto, casi antes de llegar a lo que es la Casa Bader, que quizás muchos de la capital y de otras partes pueden reconocer. Pues en esa zona, o en ese mismo lugar donde está la escuela hoy experimental Emilio Prudón, tiene su historia. Es un bien de patrimonio, inclusive de patrimonio cultural. Sí. Porque ahí mismo creció y se dio parte del gobierno restaurador. Se crea esta escuela en 1920 y ha sido una de las principales de Santiago. ¿Qué sucede? En los últimos cuatro años fue sometida a reparaciones. Pero ¿qué sucede? En esos cuatro años han pasado diferentes ministros de educación, se han dado dos préstamos, uno de 12 millones y uno de 8. Cerca de 20 millones a dos empresas constructoras y ninguna las pudo terminar. En esta semana hubo una promesa que esperamos sea la definitiva, Yulisa y amigos, en el sentido de que van a entregar la ya terminada, la escuela Emilio Prudón, que por cuatro años, como dije al inicio, no funciona. Más de 240 estudiantes han tenido que ser ubicados en estos años en diferentes puestos educativos, prácticamente trasladando a esos niños y niñas a lugares fuera de su entorno. Lo que esperamos, Yulisa, que esta promesa, incluso vino un director técnico de las unidades de reconstrucción del Ministerio de Educación y prometió ante la propia directora educativa que no va a ser entregada, no va a ser ya más postergada su entrega antes de que finalice este año. Esperemos en Dios que esto sea una realidad, Yulisa. Pues les repito, tiene su historia, es una de las más reconocidas en Santiago por el aspecto cultural que la misma le precede. Así es, toda la razón. Tenemos años viendo ya cómo se habla de millones de pesos de reparación de la escuela y es increíble cómo durante cuatro años y más, porque se viene hablando desde hace un poco más que ese tiempo, no dejan la escuela lista, sin embargo, todo el presupuesto se agotó. Sí, y prácticamente hubo que conseguir otra compañía de ingenieros que se aboque ya definitivamente, finalmente a terminarlo. Hay que recordar también, Yulisa, que dentro del aspecto del presupuesto educativo hubo muchos problemas legales con ciertos planteles por asuntos que no se amarraron bien a nivel de contratos y eso paralizó muchas obras a nivel nacional, que no es precisamente el caso de Santiago y de la escuela a la que nos referimos, pero que sí se dieron al trate y eso ha evitado que muchos planteles no hayan sido entregados en el tiempo a base del concurso. En el caso del Emilio Prudón en octubre, septiembre, octubre 2019, poquito antes de la pandemia, se estaba marchando en Santiago porque entregaran la escuela, porque hacía años que le había tomado una compañía de construcción, se le había pagado la reparación y no habían entregado a la escuela. Hoy, varios años después, pues, ojalá que finalmente se entregue y que esté en buenas condiciones. Definitivamente. De ahí nos vamos a Bajabón, Jorge. Pasando a otro tema. Sí, de ahí nos vamos bastante lejitos a la parte de Bajabón. Fíjate, Yulisa, para muchas personas que vivimos o que viven lejos del área del Cibao, de la zona norte, y más del caso de la zona fronteriza cerca de Bajabón, no se pueden imaginar lo que supone el mercado de Bajabón cerrado. El intercambio comercial que se da entre República Dominicana y la República de Haití a través de esa zona de Bajabón. Se han dado muchas aperturas durante la pandemia desde hace más de un año. Se abre, se cierra, y hace poco el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que se daba nuevamente la apertura del intercambio comercial de manera formal entre Bajabón y la zona de Haití. Estamos hablando que muchos millones de dólares son los que se tramitan en esta zona. Para el que no ha ido a Bajabón y el que no conoce esta zona o el que no puede imaginar el tipo de mercado que se da, y puede pensarse que lo que se establece en esta zona es un mercado de baja estofa, y no es así. Yo creo que ha sido oportuno o oportuna la oportunidad por parte del presidente Abinader de aperturar o de darle inicio nueva vez al mercado y la relación comercial entre los haitianos y los dominicanos en esa zona de Bajabón, que hace tiempo ya se estaba solicitando a pesar de la pandemia y que, vuelvo y repito, ha sido suspendido en diferentes ocasiones durante un año y seis meses, pero que esperamos que esta haya sido la última ocasión y que el aspecto de la pandemia no vuelva a ser un obstáculo, sabiendo nosotros la condición en la que se encuentra nuestro vecino país de Haití a nivel del COVID-19. A propósito que dices que se mueve mucho dinero, te cuento que son 28 millones por día. Cada vez que se abre esa puerta binacional se mueven mínimo 28 millones de pesos por cada día, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, ahí en ese mercado de Bajabón. O sea que no es poco dinero. Y aún, Yulisa, que la apertura ha sido solamente de los lunes y los viernes, aún con esos dos días solamente a la semana, la cantidad y el flujo, como tú bien aduces, en cuanto a dinero se refiere, es bastante grande. Gracias, Jordi. Tú y yo nos vemos entonces el próximo miércoles. Espero que Santiago esté bien, no esté lloviendo mucho, que esté bonito y esté fresco. Eso es lo malo, Yulisa, que necesitamos lluvia. Aquí, en todos los alrededores lloviendo en Santiago, simplemente se asomo y se va. Te voy a mandar un chinde aquí, que aquí andamos en tenis ya. Ay, por favor. Gracias a Jordi Veras. Jordi desde CDN Santiago. Nos vamos a una pausa.